Lo que está ocurriendo en las bolsas a estas horas es un claro indicador de que el mercado ya no se cree eso, de que el acuerdo entre Estados Unidos y China es inminente. El secretario del Tesoro estadounidense ha salido a la palestra y ha dicho que el pacto entre ambas potencias estaba al 90% y que están en el camino para cerrarlo. Las plazas del viejo continente han aumentado las ganancias tras conocer estas declaraciones, pero aproximadamente una hora después han empezado otra vez a desinflarse. En estos momentos tenemos a los principales índices subiendo de media un 0,3%, mientras que el IBEX 35 se revaloriza alrededor de un 0,2%. Y es que persiste la incertidumbre de cara a la reunión ya confirmada para este sábado entre Donald Trump y Xi Jinping en el marco del G20 que se celebra en Japón. La mayoría del mercado cree que habrá un acercamiento entre las partes que se descongelarán las negociaciones, pero en general se descarta que se llegue a un acuerdo comercial definitivo. Este es el gran tema de la semana, el que condicionará sin ninguna duda la evolución de las bolsas a corto plazo, mientras que hoy sigue coleando lo que dijo ayer Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, insistió en la necesidad de una política monetaria acomodaticia, pero al mismo tiempo llamó a la calma en cuanto al ritmo de recorte en los tipos de interés, lo cual el mercado ha descontado, como que ya no habrá una rebaja en los tipos de interés en la reunión de julio. Eso ha presionado a primera hora de la jornada las bolsas europeas e hizo que ayer cayeran las plazas estadounidenses. Desde el punto de vista empresarial tenemos que hablar hoy, por ejemplo, de las subidas en ArcelorMittal después de las palabras del secretario del Tesoro estadounidense y en el mercado continuo de las caídas en Fluidra tras colocarse aproximadamente un 4% de su capital con un descuento del 7%. También en el mercado continuo tenemos que hablar de Día, otro de los protagonistas de la jornada que ha llegado a subir más de un 20% o ahora se revaloriza más de un 15% después de que se haya llegado a un acuerdo con los acreedores, un acuerdo que sin embargo no acaba de convencer en cuanto a la viabilidad a largo plazo de la compañía a los analistas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!